El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia informó sobre el inicio de la etapa 5 del Plan Nacional de Vacunación que contempla a las personas de entre 35 y 39 años de edad. A través de un comunicado, la cartera de salud destacó que tras una reunión con el Comité Asesor de Vacunas del Ministerio, se decidió declarar abierta esta etapa, que es la última en el proceso de inmunizaciones contra la COVID-19 en Colombia. A partir del día de hoy, miércoles 14 de julio, se declara abierta la etapa 5 del Plan Nacional de Vacunación. Dentro de esta etapa se iniciará vacunación con agendamiento para el grupo de población de 35 a 39 años, lo cual se deberá efectuar en todas las ciudades del país y con todos los puestos de vacunación a través de las EPS y las entidades territoriales. Ruiz señaló que la vacunación durante el inicio de esta etapa se realizaría de manera paralela con la culminación de las etapas anteriores e instó a las autoridades locales a reforzar la vacunación de personas mayores de 50 años que aún no han accedido a la inmunización. El anuncio del Ministerio de Salud se da cuando en Colombia se han distribuido un total de 26 millones 400 mil 318 dosis de las diferentes vacunas contra la COVID-19. Con información de la Oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.